Música Ubicado en South Beach, este hotel está a una manzana de la playa. Está emplazado en un edificio de tres pisos arteco y cada habitación dispone de conexión inalámbrica a internet gratuita. Las habitaciones del South Beach Plaza Hotel cuentan con suelos de madera, televisión de pantalla plana de 32 pulgadas, lámparas orientales y reproductor de DVD. El bar de Carlos sirve cócteles en el vestíbulo del Plaza Hotel South Beach. El courtyard lounge dispone de un patio donde los huéspedes podrán tomar una copa. El parque Lummus está a cinco minutos a pie del hotel. En las inmediaciones se encuentran restaurantes locales, tiendas y lugares de ocio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.